Muchas gracias a todos los que nos están acompañando hoy en la presentación de nuestra Study Fair vamos a continuar con la presentación de Global Exams y para eso damos la bienvenida a nuestro anfitrión Mauricio Rojas quien se conecta con nosotros en este momento les deseo un muy feliz día Bueno, buenos días jóvenes como están bueno, mi nombre es Mauricio Rojas de Study Now Studios en el exterior la charla que vamos a ver es de Global Exams una organización de origen francés muy importante que permite a los estudiantes interesados en proyectarse para estudios en el exterior pero no solamente para estudios en el exterior incluso sino para e incluso prepararse para las universidades en Colombia ustedes saben que ya están haciendo exigible que uno presente los exámenes de TOEFL o de IELTS para poderse graduar entonces tenemos una alternativa muy 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 importante para obviamente habilitar a los estudiantes en la preparación de esos exámenes vitales para ser aceptados en las universidades college de Canadá Australia Inglaterra Estados Unidos etcétera la ventaja que tiene Global Exams es que es una organización que está en Francia tiene muchísima experiencia en la preparación de europeos que ustedes saben que no son angloparlantes y obviamente han creado una plataforma de educación fantástica que es la que vamos a hacer el día de hoy ella está en París en este momento denme 30 segundos para ah ya Sandra ¿cómo estás? apareciste que bueno ya te iba a llamar no 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 yo te estaba te estaba escuchando ¿cómo estás? ¿cómo va todo? buenas tardes ¿ya? buenos días son las 11 y 34 am ¿qué horas tienes en París ahorita? son las 6 y 30 de la tarde 6 y 30 pm ah bueno ok no te hicimos madrugar como en otras ocasiones o trasnochar bueno Sandra orgullosamente de origen colombiano adicionalmente pues tiene una labor directiva en Global Exams dirige todo el desarrollo del marketing para Latinoamérica y ella pues va a hacer la presentación de Global Exams tenemos estudiantes de los diferentes colegios de la Asociación de Colegios del Norte de Bogotá y tenemos también estudiantes de la ciudad de Cúcuta y de Medellín así que van a entrar y van a estar saliendo o sea vas a ver una ruta más o menos de ese estilo bueno bienvenida Sandra a tu primera intervención en nuestra Study Fair vale muchísimas gracias a ustedes por habernos hecho parte de esta feria como les mencionaba Mauricio yo hago parte del equipo que representa a Latinoamérica España Italia y Portugal de Global Exams nosotros somos una empresa francesa como lo mencionaba que ya llevamos varios años trabajando en el desarrollo de plataformas e-learning para el aprendizaje de idiomas y dentro de esas opciones que tenemos disponibles está la preparación de exámenes internacionales de idiomas o sea que si ustedes tienen ese interés en hacer tanto estudios en el exterior como en obtener sus certificaciones internacionales de idiomas con una puntuación que sea exigida por una universidad en Colombia esta plataforma que nosotros ofrecemos es una alternativa para hacer esa preparación antes de hacer los exámenes internacionales que podría ser por ejemplo un TOEFL un IELTS si es que quieren hacer un por ejemplo un estudio acá en Francia puede ser prepararse para hacer un DELF o un TCF si es que así se los requieren por ejemplo cuando hacen viajes a Canadá este tipo de preparaciones es a lo que nosotros nos dedicamos lo que voy a hacer entonces en esta presentación es básicamente mostrarles en qué consiste esta herramienta que nosotros hemos diseñado actualmente ya son más de un millón de personas quienes están haciendo uso de la plataforma en diferentes países del mundo nosotros trabajamos con partners en varios países del mundo básicamente entrenando a estudiantes antes de presentar los exámenes como ustedes saben ese tipo de exámenes requieren de el entender un poco en qué consisten las habilidades que me son evaluadas en el examen son preguntas bastante particulares y requieren obviamente también que haya una vamos a decirlo que un entrenamiento previo que no solamente está evaluando mi nivel de idioma sino adicionalmente un tipo de preguntas específicas que generalmente son preguntas más académicas estilo de preguntas más académicas en las que hay un reto además de tener un tiempo determinado para poder hacer mi examen voy a compartirles pantalla entonces para que veamos específicamente cómo luce la plataforma Mauricio tú me dirás si al final de la sesión si hay algún tipo de preguntas las vamos a responder o cómo lo vamos a manejar la idea es dejar un espacio final para preguntas perfecto entonces voy a detener mi video por temas de calidad de la conexión vamos a ver ustedes me confirman que están viendo mi pantalla en este momento si así es perfecto entonces básicamente la plataforma que nosotros tenemos disponible actualmente les va a permitir a ustedes como les decía hacer su entrenamiento independientemente de la preparación del examen que van a presentar actualmente dentro de esta plataforma hay disponibles preparaciones para diferentes tipos de certificaciones en cinco idiomas específicos hay preparaciones para exámenes internacionales de inglés de francés vamos a ver porque esto me está molestando permitan un momento me voy a desconectar vamos a ver si ahora si nos funciona les estaba diciendo entonces hay de inglés francés español bueno no sería el caso de ustedes alemán y chino entonces por ejemplo para inglés hay preparaciones específicas por ejemplo para IELTS académicos y es que ese es el que ustedes necesitan para la la función o el requisito que deban cumplir hay el general TOEFL hay preparaciones para TOEFL tanto TOEFL IBT como TOEFL ITP y contamos también como les mencionaba por ejemplo en francés con preparaciones para el DELF en los diferentes idiomas para el DELF en C1 o el TCF eso es digamos que en cuanto a las preparaciones que tenemos disponibles para alemán tenemos preparaciones para el Bright Dutch y el WIDAF si es que eso hiciera parte en este caso pues ya de viajes al exterior pues específicamente para hacer estudios en Alemania ¿cuál es la idea? la idea es que ustedes cuando ingresen a hacer su preparación van a tener diferentes tipos de recursos disponibles para hacer y trabajar ejercicios que son del tipo de ejercicios que encuentran en un examen real entonces hay una opción y es la de trabajar ejercicios generales ¿verdad? ejercicios generales de las competencias o habilidades que les van a evaluar en el examen yo acá por ejemplo tengo seleccionado el TOEFL IBT y si yo quiero trabajar ejercicios de Reading de Listening de Speaking y de Writing tengo esa opción entonces si yo por ejemplo quiero trabajar ejercicios de Reading tengo dos secciones específicas en las que puedo trabajar de estos temas y luego voy a tener una serie de actividades que están clasificadas en diferentes tipos de niveles eso que va a permitir va a permitir que si ustedes dependiendo del nivel de idioma que tengan ustedes pueden elegir los ejercicios que quieran trabajar esa es una opción disponible dentro de la plataforma estas más estos son más ejercicios digamos de entrenamiento lo siento mucho tengo un problema con mi conexión en un momento a ver que no me está funcionando vamos a ver pero ustedes me están escuchando bien ¿verdad? no sé por qué me está cargando vale vamos a ver si yo lo puedo mostrar directamente desde acá hay pena con ustedes pero tenía un tema hoy con el internet un poco complicado entonces por ejemplo si yo quiero trabajar ejercicios de listening tengo los diferentes tipos de ejercicios para trabajar tanto de niveles básicos como niveles intermedios o niveles más avanzados ¿vale? por ejemplo si yo quiero trabajar algunos de esos ejercicios lo primero que voy a encontrar son unas instrucciones específicas que les van a ustedes a mostrar en qué consiste esta actividad como ustedes saben cuando se están presentando este tipo de exámenes digamos que algunos de los temas en los que uno debe acostumbrarse es a que vas a encontrar unas instrucciones específicas que te van a decir cuánto tiempo tarda esta actividad en particular qué tipo de preguntas van a encontrar todo eso lo van a encontrar disponible en las instrucciones iniciales además de unos tips específicos para el día del examen y ya una vez ustedes ingresan tienen por ejemplo en la sección de listening como están entrenando tienen tanto los audios específicos a esta sección como una transcripción en la que les van a contar un poco del audio que están escuchando en este momento ¿vale? así como una serie de preguntas para que puedan trabajar específicamente esta habilidad o competencia de listening como se trata de una plataforma que ustedes pueden usar también de manera autónoma entonces tienen siempre la opción de ver cuál es la corrección de cada una de las preguntas disponibles y una explicación del por qué esa es la respuesta correcta ¿vale? la idea es que y nuestro objetivo en cuanto al desarrollo de esta plataforma ha sido no solamente darles una serie de ejercicios para que trabajen sino que adicionalmente a eso ustedes entiendan como estudiantes cuál es la lógica del por qué unas preguntas son las preguntas correctas y otras no también hay otra opción básica de exploración de esta plataforma y es verla a través de los MOOC exam o los simulacros o simulaciones de exámenes reales entonces para cada una de las preparaciones que están disponibles sea TOEFL sea IELTS sea el examen que sea de los que tenemos disponibles encontramos una serie de simulacros de exámenes reales una vez ustedes ingresan acá ya la idea en realidad es hacer toda la simulación de un examen real por lo tanto van a tener tanto las instrucciones iniciales que encontrarían en el examen real como todas las secciones que están disponibles dentro de los exámenes reales un tiempo límite para presentar ese examen ya acá no van a tener como lo vimos antes en el listening la opción de ver la transcripción no realmente esto esto es un examen real entonces acá van a encontrar las diferentes tipos de secciones dentro del examen van a tener siempre la referencia del tiempo máximo que tienen para presentarlo las diferentes preguntas que deben ir respondiendo dependiendo de cada de cada examen y al final lo que les va a permitir a ustedes ver la plataforma es además de su puntuación global una sugerencia de cuáles son las competencias que ustedes deberían trabajar o por ejemplo si están fallando mucho en preguntas de listening por ejemplo la plataforma les va a hacer una sugerencia y les va a decir deberían trabajar este tipo de ejercicios de listening para mejorar con respecto a la puntuación que hayan obtenido al terminar este simulacro de examen vale yo me voy a valer acá del prototipo que tenemos disponible porque si no tendría que pasar por todas las preguntas del MOOC exam para mostrarles qué pasa cuando terminan el examen voy a irme directamente acá entonces estábamos viendo el examen como lo vimos hace un momento cuando ustedes terminan lo que encuentran es la puntuación que han obtenido al terminar su examen completo y luego van a tener la corrección de todas las preguntas que acaban de responder así como unos ejercicios en los que deberían trabajar dependiendo del resultado que acaban de obtener unas competencias en las que deberían reforzar sus conocimientos y otras que ya están ustedes digamos que en ese momento en por dominar totalmente ¿vale? entonces ¿cuál es la idea? la idea es nuevamente que no sea una serie de ejercicios de un examen real sino que adicionalmente a eso ustedes tengan la opción de tener una retroalimentación un poco más cualificada con respecto a los resultados que han obtenido en cada uno de los exámenes o en cada uno de los simulacros de examen también tienen otra opción y es la de tener un acceso a unas hojas de estudio esas hojas de estudio básicamente lo que les permiten a ustedes es trabajar conocimientos generales del idioma entonces si por ejemplo ustedes están queriendo prepararse para presentar el TOEFL IBD además de hacer ejercicios y actividades que sean similares a las que van a encontrar en los exámenes la idea es que también cuenten con un recurso de repaso y refuerzo de conocimientos de inglés general porque esto obviamente también contribuye a su preparación entonces en este caso hay tres tipos de contenidos contenidos de gramática de funciones lingüísticas y vocabulario entonces ustedes van a poder venir por ejemplo si es lo que quieren es repasar temas de gramática pueden venir a esta sección y tienen la opción de ver diferentes temas generales de gramática que van desde los pueden filtrar por nivel si ustedes por ejemplo ya tienen un nivel de inglés que se lleva un B1 lo pueden filtrar desde acá y así mismo van a poder filtrar el tipo de tema que desean trabajar y lo que hacemos en este caso es mostrarles una hoja de estudio esta hoja de estudio les dice a ustedes qué tema están repasando es lo primero que van a encontrar acá a qué nivel pertenece ese repaso ese tema que están repasando luego tienen unas fichas específicas en las que les van a decir cosas que deben tener en cuenta no olvidar ejemplos y explicaciones específicamente de ese tema que están repasando y al final de ello van a tener un test que les va a permitir hacer ejercicios específicos a ese tema que han seleccionado para repasar dentro de la plataforma siempre van a tener referencias por ejemplo del tiempo que tienen o que están tardando en hacer este tipo de actividades esto porque uno de los factores como les decía muy importante en los procesos de preparación para certificaciones internacionales es el tiempo límite que tengo para presentarlos ahora hay una segunda opción de exploración de la plataforma que ya es un poco más personalizada y es si yo sé por ejemplo que debo presentar el TOEFL IBD y que yo debo obtener una puntuación específicamente entonces tengo esta opción esta opción lo que me permite a mí como usuario es elegir cuál es la cantidad de puntos que yo quiero obtener o mejorar en el examen ¿vale? entonces la idea es que ustedes se puedan preparar en función a cuál es la puntuación que necesitan entonces si por ejemplo alguien necesita obtener entre 56 y 88 puntos va a tener tres opciones de programas de estudio que van a estar dirigidos que tienen un orden claro y que les van a permitir a ustedes llegar a esa puntuación que necesitan en el examen ¿vale? si por ejemplo yo ingreso a esta esta tiene 10 horas de estudio y va a iniciar con un video introductorio que les va a explicar en este caso por ejemplo para el TOEFL en qué consiste este examen cuáles son las habilidades que les van a evaluar acá y enseguida de eso ustedes van a encontrar una serie de ejercicios como lo vemos acá ya para trabajar este programa de estudios que está enfocado en ayudarles a mejorar 10 puntos o más dentro de su examen final acá esto funciona como una línea del tiempo así que para ustedes va a ser muy claro cómo pueden explorar la plataforma y cuáles son las diferentes secciones y cuál debería ser el orden en que las deben trabajar ¿qué pasa aquí? estos programas de estudio pues son diseñados por profesores que hacen parte del Google examen y que están digamos que distribuidos con una lógica obviamente académica ¿no? pero si ustedes quieren igual pueden saltar de entre una sección u otra no hay problema lo importante es que tengan referencia de cómo va haciendo su progreso dentro de la plataforma eso ocurre a través de este recuadro que les va a ir mostrando cuál es el porcentaje de actividades que han estado realizando cuántas horas han estado trabajando dentro de la plataforma cuántas actividades han completado ¿vale? para que lo tengan en cuenta la idea es como les decía a través de este tipo de contenidos que ustedes puedan personalizar mucho más la plataforma dependiendo de cuál es el objetivo que tienen en cuanto a la puntuación que necesitan sea para la universidad en Colombia o sea para algún tipo de estudio en el exterior ahora bien la otra opción que existe personalizada de la plataforma es que ustedes solamente trabajen ejercicios por competencia entonces si por ejemplo ustedes quieren trabajar solamente ejercicios de listening de esta primera sección tienen un programa de estudios que ha sido diseñado con ese fin que lo primero que les va a mostrar es un video en el que les explican en qué consiste la sección de listening que les van a evaluar dentro de esa sección y luego van a tener una serie de ejercicios ya para que empiecen a trabajar las diferentes habilidades que les son evaluadas dentro del examen ¿vale? Siempre van a tener dentro de la plataforma la opción obviamente de hacer seguimiento de su progreso porque bueno es realmente lo más importante acá es que ustedes sepan si el tiempo que están dedicando a su preparación es suficiente o si necesitan quizás reforzar un poco más en cuanto a la cantidad de tiempo que están digamos que invirtiendo diariamente a su preparación y obviamente todo eso también tiene que ver mucho con cuál es la fecha en la cual ustedes tienen que presentar el examen ¿vale? Esto por ejemplo en este cuadro ustedes pueden seleccionar la puntuación que necesitan y cuál es la fecha en la que deben presentar su examen para que lo tengan como referencia y para que la plataforma también les va a recordar que deben digamos que de alguna manera invertir mucho más tiempo en su preparación si es que ya se está acercando el momento en el que deben presentar su examen internacional hay una opción también dentro de la parte de los programas de estudio y es la de explorar la plataforma específicamente por competencias pero dependiendo de cuál es la puntuación que necesitan mejorar entonces acá nuevamente yo tengo gramática funciones lingüísticas y vocabulario pero esta vez yo puedo elegir dependiendo de cuántos puntos necesito en mi examen final cuál es el recorrido o sección que voy a trabajar y qué programa de estudio voy a trabajar en ese caso ¿vale? Acá van a tener las hojas de estudio que vimos anteriormente pero distribuidas de tal manera que les va a permitir obtener la puntuación que necesitan dentro de su examen final como ven acá es bastante intuitivo cómo hacer uso de la plataforma la idea es que esta plataforma actualmente pues es usada tanto de manera autónoma para quienes quieran usarla de esa manera como es usada también pues en complemento de clases por ejemplo que dan en universidades de preparación de exámenes internacionales entonces por eso como ustedes ven es una plataforma que es muy fácil de explorar es bastante intuitiva la forma en la que la pueden trabajar y adicionalmente a eso van a tener siempre una digamos que la oportunidad de ver cómo va haciendo su progreso de manera general también eso lo pueden hacer a través de una sección de estadísticas me voy a valer de el prototipo que tengo acá para mostrarles esa sección vamos a ver en la sección de estadísticas lo que ustedes van a encontrar es un perfil de usuario entonces allí les van a decir bueno cuál es su nombre cuál es la puntuación que han obtenido hasta ahora de manera global en todas las actividades que han realizado dentro de la preparación a qué nivel corresponde esa puntuación global de todas las actividades todos los ejercicios que hayan estado trabajando para los que se estén entrenando y asimismo les va a permitir ver cuánto tiempo han estado trabajando en la plataforma en promedio y si eso realmente es suficiente con respecto al objetivo que tienen ustedes en el examen cuántos días hacen falta para que presenten su examen dependiendo de la fecha que hayan configurado al inicio y luego de eso también ustedes van a tener la opción de ver cómo van siendo sus resultados en cuanto a las simulaciones de los exámenes o los simulacros de los exámenes reales hay un tema interesante también dentro de esta plataforma y es que si alguno de ustedes se ha preparado para presentar algún examen internacional saben que normalmente los simulacros las simulaciones de los exámenes reales solo se pueden presentar una vez yo acá por ejemplo para el TOEFL IBT tengo disponibles actualmente estos tres MOOC exam y ustedes pueden presentarlos cuantas veces quieran o sea que no hay un límite en cuanto a eso no es que tienen tres intentos sino que dependiendo del acceso que ustedes tengan del tiempo que tengan disponible para trabajar van a poder presentar varias veces estos exámenes completos y eso les permite también hacer una comparación y ver por ejemplo cuántas veces cuál fue la puntuación que obtuve la primera vez que hice el primer simulacro de examen cuál fue la puntuación que obtuve quizás si lo presenté dentro de dos semanas y así van a tener ustedes mucho más noción de si están mejorando con respecto a la puntuación que necesitan al final del examen ¿vale? Dentro de esta misma sección también tienen acceso a una parte de videos donde van a encontrar videos explicativos como les decía general de la preparación que están realizando así como ejercicios específicos de cada una de las secciones o habilidades que les son evaluadas dentro de las certificaciones de exámenes internacionales de idiomas creo que de esa manera yo habría terminado como tal esta presentación rápida de la plataforma no sé si hay alguna pregunta por el momento Sandra precio venta del programa en Europa normalmente lo que debe pagar una persona de un momento voy a detenerlo de acá y les comparto esa información normalmente nosotros si es que una persona por ejemplo se quiere preparar directamente a través de Global Exam tenemos unas opciones dependiendo de duraciones específicas de sus licencias acá yo estoy en la página web vamos a ver si quieres comparte si quieres comparte como la gente como los estudiantes pueden navegar ya les comparto como lo van a ver si ustedes entran directamente a nuestra página a ver ya estoy otra vez acá les comparto pantalla para que lo veamos entonces yo acá estoy tengo la página en francés ok yo acá estoy en lo que sería si yo hoy quiero Sandra comprar directamente mi preparación a través de Global Exam a través de nuestra página web estos son los precios que yo tendría que pagar entonces si yo quiero prepararme una semana tengo este valor que serían 30 euros por semana un valor mensual que es de 60 euros un precio trimestral que es de casi 100 euros y un anual que serían de 200 euros eso es lo que normalmente una persona que quiera comprar directamente esta preparación a través de nosotros tendría que pagar ahora perfecto muy bien oportunamente les haremos saber jóvenes las ofertas especiales que tendrán para la Asociación de Colegios del Norte para las preparaciones de los exámenes recuerden que para ser aceptado en los colleges y universidades tienen que sacar un IELTS superior a 6.0 prácticamente en todas las bandas como promedio y un TOEFL superior a 82 relevante importante si van a ingresar a la Universidad de los Andes Javeriana y otras ya tienen que certificarse con esos mismos puntajes obviamente a final de su carrera pero si lo pueden hacer desde ya mucho mejor porque pues obviamente después no hay mucho tiempo para la preparación del inglés entonces si lo pueden hacer ahora pues muchísimo mejor bueno Sandra muchísimas gracias por tu participación te esperamos esta noche espero bueno esta madrugada tuya bueno finalmente se me cruzan los cables a mí y bueno esperamos tengamos una muy buena participación esta tarde importante para esta tarde también comunicar el tema de los precios bueno si no hay ningún problema solamente para terminar decirles si pueden pensar en su preparación desde antes se los digo por experiencia propia porque yo no yo tardé un poco y varios compañeros de la universidad tardaron en hacer su preparación y al final fue un tema que retrasó nuestra posibilidad de graduarnos en el momento del pregrado luego también cuando vine acá a hacer una maestría que fue por la razón por la que yo estudié acá en Francia también fue todo un tema ¿no? para presentar el examen porque y hay unas fechas muy marcadas en Colombia en cuanto a las citaciones de los exámenes entonces si uno no tiene claro si está preparado uno para hacer su examen al final termina siendo hasta que puedes perder incluso el dinero que pagaste por hacer tu examen porque si no logras la puntuación pues eso termina haciendo que todo se vuelva un poco más lento en los procesos que tengan sea de universidad o sea de viajes al exterior entonces en cualquier caso igual que lo puedan aprovechar es muy interesante bueno Sandra muchas gracias un abrazo grande nos vemos perfecto que tengan un buen día un abrazo grande un abrazo grande